Un discurso de apertura es una cómica, por supuesto. Estaba hablando de modificaciones al Código Civil que son importantes en la vida cotidiana. Si no lo dijera en sorna, uno debería pensar que o comete un grave error de apreciación sobre sus propios dotes, o qué sé yo, por supuesto que lo dijo en sorna, pero sabemos que los chistes tienen sus embeces y sus reveses. No, no te gustó el discurso. Quedé estupefacta. No, solo el discurso podemos hablar. Estupefacta, bueno, es un adjetivo que se quiere... Paralizada. Ah, y sí. Paralizada. Pero uno puede quedar estupefacto ante algo que lo fascina o puede quedar estupefacto ante algo que aborrece. Sorprendida, sorprendida del modo más extremo. No imaginaba que un presidente de la República, en este caso una presidenta, se comparara a sí mismo de la Argentina o de cualquier otro país y se comparara a sí mismo con Napoleón. Creo que de Gaulle no se comparó nunca con Napoleón. Se sentía Napoleón. Había liberado Francia. Había fundado la Quinta República. Se sentía verdaderamente Napoleón. Cuando uno lee los... Que era un gran escritor por otra parte de Gaulle. No solamente era piquito de oro, era un gran escritor. Pero cuando uno lee sus textos, uno dice acá, es un hombre que se siente el mármol de la historia en sus pies. Entonces, nunca se comparó con Napoleón. A ver, avancemos. Más allá de ese punto. Más allá de ese punto. Olvidémoslo. Hablábamos recién de Malvinas. Malvinas. Había mucha inquietud. En Ushuaia está con esa ley provincial de que no deja recibir a los cruceros de bandera inglesa o de sus colonias. Además, el tema de algunos funcionarios del gobierno llamando a las empresas para que no compren insumos ingleses. Made in England. La idea de que Cristina podía ir en la escalada. Y sin embargo, Cristina hizo algo. No, hizo... Está muy bien. Me parece que incluso desde los sectores de la oposición habían sugerido. Esto de que haya tres vuelos semanales de aerolíneas a las islas y desde Buenos Aires. En efecto. Eso está muy bien. También hay que poner entre paréntesis el estilo, que no le importa si son malvinenses, malvineros, inglesos, inglesas. Hay que poner entre paréntesis el estilo. Pero para referirse a una cuestión de política exterior, el estilo es importante. Pero de todas maneras, me parece que la medida es importante. Va en la línea en que uno piensa que tiene que ir. Que no tiene nada que ver con la seducción de ositos de peluche que hizo el canciller Ditella durante Menem. Sino con medidas eficaces y efectivas de una relación de buena vecindad con un territorio que está próximo a la Argentina. Es como si tuviéramos relación de buena vecindad con otros territorios próximos a la Argentina. A ver, Beatriz, más allá de que ya tienen la posibilidad de cortar en 678 un elogio de Beatriz Arlo a Cristina. Ahora, puntemos otros temas. ¿Hubo algo del discurso que te sorprendiera, que dijese esto está muy bien o esto está muy mal? Bueno, a ver, yo no soy particularmente fanática de los discursos de Cristina. Y voy a dar un ejemplo. La cuestión de los trenes es la cuestión que impactó, es el tema del día. La presidenta tenía que tomarlo. Y al tomarlo, ¿qué dijo? Dijo, bueno, la culpa de todo esto la tiene De la Rúa. No podemos tener buenos trenes porque De la Rúa puso el corralito y por lo tanto Kirchner se vio obligado a emitir estos bonos que ahora se terminan de pagar. Afortunadamente se terminan de pagar creo que en junio, pero que durante años han sido una sangría de miles y miles de millones. No hubo dinero suficiente, eso es lo que planteó. No hubo dinero suficiente. Yo no coincido con esa... Yo no sé por qué, no podría decirlo en términos financieros. Lo que digo es, no pudimos hacer los trenes que queríamos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el plan territorial ferroviario de Cristina Kirchner? Porque ahora se terminaron de pagar los boden. Y un discurso de apertura parlamentaria es un discurso de acá al futuro. Entonces se me pregunta, cuando yo escuché eso, es, ah bueno y ok, ¿cuál es el plan ferroviario territorial? Si ella es una nacionalista, el nacionalismo es importante, la integración territorial. La integración del territorio que tenemos, no del que no tenemos, la del que tenemos. ¿Vos crees que Cristina debió haber sido más drástica en sus decisiones? No, más drástica no, más explícita. ¿Cuál es nuestro plan ferroviario? ¿Qué es lo que va a hacer con los trenes? Claro, ¿qué es lo que no pudo hacer? Porque en el fondo el culpable era de la rúa, digamos, porque si hay algo en que son maestros los kirchneristas es en la exculpación, tiran la culpa hacia afuera, la culpa es mufa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que no pudieron hacer? O durante nueve años dijeron, bueno, como no tenemos la plata porque va toda a los boden, no vamos ni a pensarlo. Y mañana que empezamos a tener la plata porque ya no va a los boden, ¿qué vamos a hacer? En el medio de ese periodo se les ocurrió la idea más extravagante del planeta que fue el Tren Bala, que iba a comunicar las dos ciudades mejor comunicadas de la Argentina. Hoy Cristina defendió ese proyecto. Bah, algo que no me hagan. No, no sé si la escuchaste. Sí, sí, digo, personalmente pienso que es el último de los proyectos de comunicación territorial que habría que emprender. Me encantaría que hiciera un paseo en el Sarmiento, me encantaría que fuera hacia el norte en el tren que sale una vez por semana, que es el que toman los pobres para visitar a sus parientes, la gente pobre que trabaja en Buenos Aires para visitar a sus parientes en las provincias del norte. Personalmente creo que el Tren Bala no es un proyecto de integración territorial, bien sabemos en todo el mundo, esos que se llaman Tren Bala son trenes de pasajes carísimos, o sea, le solucionemos el problema de llegada y salida a los ejecutivos bancarios, quizás a los profesores universitarios que van a Rosario a dar clase o a solucionar algo en una mesa de dinero y quieren volver ese mismo día. Cosa que también hoy pueden hacer porque esa es la única autopista, por otra parte, que tiene Argentina, autopista con cuatro manos, como hay en todos los países del mundo. Entonces, mi idea es, si alguien dice, teníamos un plan pero no lo pudimos hacer porque no nos alcanzó la plata, era el momento de decirle al país, pero de aquí en más nuestro plan de integración territorial es este, nuestro mix de carreteras y ferrocarriles va a ser esta, nuestros trenes de media distancia van a tener estas características y se van a mezclar o no con transporte carretero, nuestros trenes de larga distancia van a tener estas características. ¿Eso faltó? ¿Vos crees que eso faltó en el discurso? Como falta toda concreción, como falta toda concreción de futuro. ¿Vos decís que Cristina habla demasiado del pasado? De logros, de logros, con cifras y cifras y cifras y cifras y cifras, que irá a chequear, le dio Dios las cifras. Es que en general también la sociedad, cuando la economía funciona más o menos bien, lo que quiere es el no cambio, es decir, quiere la continuidad de eso. ¿No? Ha pasado históricamente... No parece que los ferrocarriles funcionen bien. No, 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 cuando la economía en general, claro. Ah, pero digo, pero si volvemos a... En temas puntuales, claro, en temas puntuales es cierto. Pero este es un tema puntual, temas docentes, temas docentes. Este es un tema que a la sociedad le interesa muchísimo, muchísimo. La Argentina ha invertido efectivamente mucho dinero y durante los gobiernos que son jornalistas se ha invertido efectivamente mucho dinero. Ahora, hay que hacer algo más. Evidentemente eso no ha rendido los frutos que el gobierno tenía las expectativas que rindiera con toda la razón del mundo porque hizo mucho esfuerzo presupuestario y que todos queríamos que rindiera el esfuerzo presupuestario hecho por el gobierno. Es decir, algo hay que plantearse... Bueno, es un reconocimiento importante de parte tuya. Yo haría un poco los números, pero igualmente si hay un cambio drástico respecto a las políticas del 90 o las de la Alianza, donde cuando decían dónde ajustamos decían, bueno, que venga primero el Ministerio de Educación. La cuestión es que un discurso para adelante, como es el discurso de apertura parlamentaria, lo que marca es que pese a eso el 60% de los chicos no iniciaron sus clases. Y pese a eso va a haber paros la semana que viene y seguirá la Argentina con esos precarios 170 o 180 días según la provincia o 165 según la provincia. Entonces ahí es necesario que los políticos, y en primer lugar la Presidenta de la República, hagan un ejercicio de imaginación sobre cómo se sale de esa trampa en donde se invierte dinero y la educación no mejora en su calidad. Ahora, Navián. ¿Por qué crees entonces que en el discurso eligió a los docentes como para confrontar? Porque de hecho fue una de las novedades del discurso. Entre otras cosas planteó que habría que eliminar el fondo de incentivo docente. Es cierto que en los discursos anteriores de apertura de sesiones se quejó de los paros, pero es la primera vez también que le toca un paro nacional docente, digamos, por estos días. ¿Por qué crees que eligió a los docentes? Que precisamente no es lo más cómodo, lo más políticamente correcto para la Presidenta. Bueno, yo no sé si no es lo más políticamente correcto. Ahí, y este es el gran problema que tiene la educación en la Argentina. Cristina, los docentes que tienen todas las reivindicaciones abiertas y todo el derecho para ejercer esas reivindicaciones y ejercer sus derechos, de alguna manera no están colocándose en una sintonía que es la sintonía de los padres que mandan a esos chicos a la escuela pública. Entonces, no sé si Cristina, al tener un micro enfrentamiento con los docentes, no se está haciendo eco de eso que está funcionando. Se ganó su sector de la clase media. Mi ejemplo es el siguiente. En Francia, cuando los docentes paran, que paran, y que tienen sindicatos muy poderosos, Tienen el acompañamiento de los padres. De los padres masivos, porque paran una o dos veces por año. Ahora, en ese momento, arde París, arde León, arde Marsella, porque va todo el mundo, se moviliza la ciudad. Bueno, o sea, estoy encontrando otro punto de coincidencia con Cristina. Entonces, vos gané también que hay que revisar un poco también, más allá del tema salarial, la calidad de nuestros docentes, que es lo que planteó hoy Cristina. Yo no sé si... La cuestión es que el gobierno y el Estado son responsables de esa calidad. No es que hay que revisarle la calidad a los docentes. Hay que revisar la calidad de los programas que el gobierno y el Estado hacen para que esos docentes sean docentes de calidad. Es distinto. Es decir, revisarle la calidad a los docentes encara el fantasma de todos los docentes sentados y saquen una hoja, hoy prueba. Es un fantasma que en docentes que además no han vivido un sistema de evaluación permanente, como hay en otros países, es un fantasma extremadamente desagradable. Y por otra parte, yo diría que no es el momento de hacerlo, dado que no se han puesto de manifiesto los planes para examinar y poner en marcha un programa de elevación de la calidad de los docentes antes que examinarlos. ¿Cómo estás viendo estas sillas y vueltas, Cristina Macri? Que ayer a mí me sorprendió porque yo había visto cruces políticos con Carrío, con Biner, con este, con el otro, pero de funcionarios que hablaban con dirigentes de la oposición sin responsabilidades de gestión. Y ayer, por primera vez, se metió un tema muy concreto de gestión que repercute en la vida de la gente y la gente lo vivió esta mañana. Y se cruzaron durísimo, durísimo, porque se tiraron por la cabeza cuestiones de la gestión, ¿no? E incluso, yo creo, pagando un costo político los dos. Los dos, Macri y Cristina en este tema del subjetivo. Pero ¿cómo estás viendo vos? Porque fue también una parte importante del discurso de hoy de Cristina. Yo creo que durante un tiempo pensaron que lo podían dejar crecer un ratito a Macri y que ahora han decidido que no. ¿Crees que se disputa algo mucho más allá del subterráneo? Yo creo que se disputa algo político, absolutamente político. Y qué bueno, el objeto de esa disputa de eso y los subterráneos, mañana puede ser de nuevo la policía, pero creo que se disputa algo político. Porque si son 240 los policías federales que le sustraen a Macri, como dijo Cristina, por otra parte, y son 240, verdaderamente una disputa sobre 240, o es irracional en el caso de Macri o es irracional en el caso de Lila Barré. Si uno dijera son 2.400 efectivos con tanquetas, brigada antiperro, infantería y brigada antisecuestro, uno dice, bueno, que no te van a dejar esto hasta el día de... no sabemos cuándo. Pero si son 240 efectivos, lleguemos a un acuerdo. Por 240 efectivos no se puede provocar el caos de la ciudad de Buenos Aires hoy. Entonces me parece que han elegido que a Macri lo van a cascotear, a esmirilar y a tirar Valdés de Brea, porque ustedes vieron que los kirchneristas viven en perpetuo estado electoral y no quieren que crezca, no quieren que haga una buena elección sulista dentro de dos años. ¿Vos crees que ven a Macri como el contendiente del 2015 y por eso buscan ponerle un pie encima? Yo creo que ven ahí un contendiente. Y bueno, el otro contendiente que tienen es Scioli, no se sabe que va a ser Scioli. Sí, puede ser el heredero o el contendiente. Con Scioli creo que van a tener un hueso más duro que derrogar. Vos lo ves a Scioli con muchas chances también en el 2015 de perfilarse como un sucesor. Y además con un estilo en que si se tiene que mantener adentro del espacio K, se va a mantener adentro del espacio K y se tiene que salir. Es decir, Scioli tiene un estilo que además el haber estado en el espacio peronista desde la época de Menem le permite esa movilidad a Macri, ¿no? Entonces yo creo que es una disputa política, me parece una irresponsabilidad fenomenal lo que hicieron con los subtes. No hay ningún... no estamos hablando de grandes ciudades, no se puede hacer eso en ninguna parte. La gente conversa una semana más. No puede ser que no se llegue a un acuerdo. Después está la cuestión de los subsidios, del precio del pasaje. Bueno, pero el detonante que fue sacar 240 policías es... ¿Qué otras cuestiones ves en la agenda de Cristina que hacen ruido? Hoy Cristina habló de la minería también. Sí, de hecho le esquivó el bulto a la mega minería y defendió a los pueblos mineros, ¿no? Tenemos un tema que lo que dijo Cristina de la minería. Eso es muy romántico. Es cortito. Es muy romántico. Que vio una película de John Ford que se llamaba Converde la Mi Valle. A ver, dijo esto Cristina sobre la minería. Porque quiero decirles, sobre todo aquellos que hemos nacido en la pampa húmeda, que hay pueblos que tienen mucho orgullo de ser pueblos mineros y no pueden ser estigmatizados. Y hay también que exigirle a las empresas, y hay que exigirle también a las empresas, el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades. Lo vamos a hacer y vamos a trabajar. No sé qué va a hacer con los gobernadores, porque ustedes saben que por la Constitución 94 los recursos naturales han pasado por eso. Sí, el petróleo y la minería es de los gobernadores. Eso, por ejemplo, es lo que no dice. Es decir, tienen el momento romántico, los pueblos mineros son encantadores, habría que preguntarle a los pueblos mineros cuánto les gusta ser pueblos mineros, o si preferirían más bien vivir en Pergamino. Pero bueno, esta es otra cuestión. Pero es el momento romántico, el momento para la tribuna. Por otro lado, dice, les quiero asegurar que lo vamos a hacer. Bueno, lo que no dice, como no dijo nada en este discurso en términos concretos, es que va a ser con Gioja, que va a ser con... Es decir, les va a ordenar, no les va a ordenar. ¿Qué va a ser? Porque esos recursos, eso los están manejando los gobernadores después de la Constitución 94. Sí, igualmente lo que está haciendo es una bala a esos gobernadores que tienen dificultades. Por otra parte, no hubo pago del corralito, no hubo pago del corralito que le impidió hacer nada con la megaminería en estos últimos nueve años, ¿eh? ¿O qué pasaba? ¿No tenía tiempo porque tenía que llevar los sobres con la plata para pagar el corralito a los pobres jubilados de 90 años que tenían la plata adentro? No, no hubo pago del corralito que le impidió. Hizo todos los negocios y permitió que todos sus aliados hicieran todos los negocios con la megaminería. Se le importó nada de la megaminería, porque se le importa nada de todas las consecuencias que va a tener la industria extractiva. Han perdido un peronista histórico como Miguel Bonasso, que en un objeto que lo honra, investigó la cuestión y se fue. Un hombre que tiene muchos más años y muchos más quilates en el peronismo de lo que tuvieron muchos de los que están hoy aplaudiendo en el Congreso. Nada se les importó. ¿Y eso qué es? Falta de tiempo, falta de plata, no les importó nada. Beatriz, te hago la última. ¿Cómo ves hacia adelante estos cuatro años? Porque Cristina recién comienza este segundo mandato. Faltan cuatro años completos, una presidenta con mucho poder político, 54% de los votos. ¿Cómo ves para la Argentina los próximos cuatro años? ¿Sos terriblemente pesimista? ¿Crees que hay cosas que están mal pero que se pueden corregir? ¿Crees que somos incorregibles? Los economistas de ningún signo anuncian una crisis inminente. Por lo tanto, surfear va a surfear. Pero vos, cada día que te levantás a la mañana y ves la Argentina, decís... Esta cultura política... Yo confío que va a haber una Argentina mejor en los próximos años. A mí la cultura política del kirchnerismo no me gusta. Y en principio, la ideología de Cristina Kirchner, esa ideología del unicato y con esa tendencia tan autoritaria y centralizada y secreta que tienen sus decisiones, no me gusta en absoluto. Bueno, ha ganado con todas las de la ley, pero no me gusta en absoluto. O sea, si vos me preguntás qué pienso yo de todas las maneras, sí, digo esto. Esta cultura política me gusta. ¿Y el país? ¿Crees que puede haber chances de mejorar los próximos cuatro años o sos pesimista? En este país soporta de todo. O sea que... Y sin crisis económica, bueno, veremos cómo hacen con la inflación, veremos cómo se arreglan con eso, otro agujero negro, digamos. Porque como Cristina tiene una relación fetichista con las palabras, ella no pronuncia las palabras que son palabras mufa. Entonces, ella piensa que las palabras son las cosas, que la palabra caballo renincha. Por tanto, la inflación es una palabra que no se pronuncia. Pero ese es un agujero negro, no es la inflación. Nadie dice que va a venir una hiperinflación, nadie dice eso, pero todo el mundo, de todos los colores, los economistas que uno escucha, todo el mundo, de todos los colores, dice, bueno, este es un problema que tiene que ser resuelto y que Moreno no parece ser el más sutil resolvedor de la cuestión. Pero claro, ella las palabras mufa no las pronuncia. Por eso tardó una semana y tardó cinco días en hablar del accidente. Le huyen como de la lepra a juntarse a una imagen que sea una imagen terrible. Beatriz, gracias por haber estado en Plan M. Sé que no te gusta estar en la televisión. No, pero una promesa, una promesa desde diciembre. Sí, has cumplido una promesa desde diciembre y bueno, finalmente has estado acá, te agradezco. No, les agradezco a ustedes. Realmente, pues sé que Luis a las cámaras. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Nos volando una tanda, ya volvemos, no te vayas.